¿Qué tal, doctor Campos? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, Rodolfo. Buenos días y gracias por la amistad. Yo también me aprecio la tuya. Muy bien. Vamos al grano. El asunto de Martín Vizcarra. He escuchado a algunos que dicen en estos días que no puede ser inhabilitado. Y sin embargo, el Congreso está trabajando, por lo menos una comisión, la de fiscalización, con Edgar Alarcón, su inhabilitación por 10 años en el ámbito de la función pública. Por lo tanto, si eso se aprobara en el Pleno, el señor Vizcarra no puede postular al Congreso. Pero vayamos con eso. ¿Puede o no puede ser inhabilitado? Sí, pero el camino no es a través de este informe de fiscalización. El informe de fiscalización es un informe político, expedido por un órgano político que no tiene las posibilidades de inhabilitar a nadie. Puede sí ser un inso para poder iniciar una investigación que se desarrollará a través de los procedimientos que están contemplados en la Constitución y también desarrollados en el reglamento en el genérico acusación constitucional. Que puede concluir un antejuicio político en la hipótesis de evaluar delitos o un juicio político cuando se tratan de infracciones a la Constitución. Pero eso es una realidad que no es posible en esta legislatura porque lo más que habrá tiempo es para precisamente aprobar o desaprobar un informe de fiscalización que no tiene ningún tipo de vinculatoriedad ni trascendencia. Es más, así como ahora se quiere utilizar para, vamos a llamar, inhabilitar, también fue utilizado para absorber responsabilidades. Porque claro, la idea era que uno tenía en su momento la posibilidad de tener una causa complicada y lo que se instruía al político era armemos una comisión de fiscalización y logremos una absolución. Entonces, no sirve ni para absorber ni para condenar. Es una opinión, una actuación del órgano de control parlamentario que puede expresar lo que buenamente opine, desarrollado por abogados y no abogados y, consecuentemente, se da como un informe político y se reduce a eso. Que además no tiene ningún tipo de efecto inmediato y que no podría afectar nada. Muy bien, creo que queda relevado de alguna otra pregunta el tema. Me parece bastante claro, doctor Joseph Campos. Vamos a lo otro. El señor Vizcarra es cabeza de lista al Congreso de la República por Somos Perú y que se puede llevar a un juicio político a la acusación constitucional del presidente de Vizcarra es discutible porque ya hay autoridad competente investigando. O sea, ya existen actuaciones del Ministerio Público y que se seguirán desarrollando. No encuentro muy claramente la infracción por la cual se podría llevar al juicio político. Pero, por ejemplo, hoy día, dentro de unos minutos, va a hablar el presidente de la República por algo por lo cual yo sí creo que se podría llevar a un juicio político de Martín Vizcarra, que es por el tema de la vacuna. Eso sí tiene una trascendencia diferente. Pero, en cualquier caso, eso no impide ni impedirá algo que más bien esta avalancha de acusaciones lo está convirtiendo en un ganador anticipado. Lo están victimizando. Yo creo que esta victimización no ayuda en nada al propósito, como entre los que me incluyo yo, que no quisiera que salga electo congresista. Pues yo creo que él tiene que responder por los temas. Pero también reconozco que él le asiste el derecho a ser candidato y que la responsabilidad de que sea congresista o no, no esté en él. Está en nosotros, en los electores, que buenamente ocurren. Porque hasta ahora él no tiene sentencia de ningún tipo, ni una circunstancia inhabilitante para que él sea candidato al Congreso de la República. Es mi lectura. Yo creo que los impedimentos no se hacen vía interpretación. Los impedimentos deben estar. Y hasta ahora no existe un impedimento expreso para que el señor Vizcarra sea candidato al Congreso. Lo que va a ocurrir es que, por los delitos que son comunes y anteriores a que sea incluso el presidente, él podría ser en algún momento vacado, cuando eventualmente lo condenen y ratifiquen la condena. Hasta entonces él estará premunido de un principio de la presunción de inocencia y podrá desarrollar, como fue el caso del congresista Donaire, por ejemplo. Pero yo creo que mucho ayuda a su elección a aquellos que lo tratan de victimizar, generando condiciones inaceptables en el mundo del derecho constitucional. Justamente a eso iba mi última pregunta. Este asunto de la inhabilitación y de que no debiera ser candidato, no puede ser candidato al Congreso, etcétera, etcétera, ¿es en su análisis por ignorancia o digamos que una suerte de irritación, de cólera hacia la persona del señor Martín Vizcarra, como que nubla la mente de las personas? Yo creo que el gran drama de este quinquenio, querido Rodolfo, y le digo a tus televidentes, este quinquenio podría ser calificado el quinquenio de la pasión política. Y es una pasión que desborda la racionalidad, que no hace que las cosas pensemos con claridad. Y donde uno de los grandes actores de esta pasión, de esta irracionalidad, el responsable de estas crisis políticas está en el propio Martín Vizcarra. Yo sí lo considero un gran responsable, porque entendió la política de la manera antipolítica, que hizo decisiones de la política sin hacer política y solo en la confrontación. Y nos hemos acostumbrado a confrontar. Entonces hemos encontrado posiciones absurdas, como comprender que el cierre del Congreso está mal y la vacancia estuvo bien. O estuvo bien el cierre del Congreso y la vacancia del presidente Vizcarra estuvo mal. Todo estuvo mal. O sea, porque acomodarse a la Constitución, a establecer correctamente los límites, a interpretar restrictivamente las restricciones, es una orden para nosotros. Incluso retrocediendo... ...que creen que no deben impedirle ser candidato al Congreso. Lamentablemente no existe una restricción. Incluso retrocediendo un poquito, en el año 2000 o 2001 también estuvo mal la vacancia a Fujimori. Por supuesto. Yo soy de los que creen que cuando se invoca ese antecedente para justificar la vacancia a Martín Vizcarra se hace mal. ¿Por qué? Porque en el año 2000 lo correcto era vacarlo por lo que era indiscutible. Primero porque renunció. Segundo, porque no regresó. Y lo otro que era más discutible se utilizó por la pasión política. Y francamente lo que estamos nosotros en el... Y eso lo dice un gran autor, que es Luis Ferraioli, o Sartori, decía que el drama del Estado constitucional es que la Constitución exige la razón. Y hoy estamos en el momento de la pasión. Entonces no pensamos, no generamos... No consideramos adversarios, consideramos enemigos. No consideramos la acción adversa, sino la acción contraria. Y eso nos está llevando a una crisis que hoy solamente los radicalismos se benefician de cualquier extremo, de la derecha y de la izquierda, solo ahorita ganan en este escenario de pasión, porque no se entiende la Constitución como el derecho a los límites, como el derecho donde nosotros, mientras no estemos condenados, somos presumidos inocentes. Todo eso es parte del drama que vivimos en este quinquenio de manera más notable, sabiendo que, como bien dices tú, ya se ha notado que quizá la madre del cordero de esta crisis política esté en los 90, cuando se destruyó toda la institucionalidad democrática, la institucionalidad partidaria, hoy los candidatos presidenciales se han inscrito en los partidos el último día de la inscripción. ¡Qué vergonzoso es eso! Así es, lamentable. Ese es el drama, mi estimado Rodolfo. Clarísimo, doctor Campos, como siempre, ha sido muy amable y un fuerte abrazo. Un abrazo. Muchas gracias al doctor Joseph Campos, constitucionalista. Nos vamos de inmediato a la pausa y luego regresamos con más, aquí en Pulso Informativo.